¡Hey chavalotes! ¡Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita! Y esta vez, y un día más en la oficina, en Escape from Tarkov. Y como podréis ver en un nuevo mapita, Interchange, modo offline. Es decir, la única diferencia es que si muero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Algo aquí en el váter? No puedo subir, este tío es tonto. Es que no pierdo nada, ¿por qué? Porque mirad, tenemos un AKM, un fusil de asalto, tenemos una pistolita, tenemos un chaleco táctico y sus cargadores respectivos. Y diréis, ¡Scooby, ¿cómo has conseguido eso? Ya que no has matado a nadie, no has ganado nada, no has luteado una mierda. Pues muy bien, muy fácil, hermosos. Muy fácil. En el mercado he conseguido un ceporro, un ceporrote. No tengo ni mapas ni leches. Que me venda, he gastado todo el dinero. Luego os enseñaré con quién lo he comprado, con qué mercader. Vamos a intentar ir a ese centro comercial. Parece que pone Ikea. Ah, no, idea. Y he comprado lo básico, porque no tenía dinero para más y tampoco me vendían... Tampoco me vendían de todo, o sea, es que te venden una mierda. He aceptado una misión que consiste en matar a cinco ceporros y conseguir dos escopetas. Oh, mira cómo suena el agua. Vale. Espero que se vea bien, lo he puesto en calidad hiperatómica, he cambiado algunos parámetros. Creo que se ve muy bien. Suficiente sería que no se veía bien y por eso moría. Puede ser. Vamos a intentar entrar aquí en el centro comercial. Vamos a intentar lutear y vamos a conseguir huir, extraer sin morir. ¿Muchas cosas para un solo vídeo? Sí. He grabado antes un vídeo, tengo que decir. Bueno, la verdad que es que no ha sido demasiado bueno, he muerto enseguida. Pero lo tengo que repetir. ¿Por qué? ¿Por qué he grabado sin sonido? Soy un melón. Vamos a entrar por la puerta principal, así somos nosotros. Los cracks. Bueno, yo creo que se ve mejor, ¿eh? Vale, ahí vamos moviendo, vale. Centro comercial. No sé dónde están los puntos de extracción. Es que ese es un problema. Tendría que probar los mapas offline sin rivales, sin gente que me meta pepinacos. Vamos a intentar buscar la zona de extracción, ¿sabes? La zona de luteo. A ver. Esta es una puerta que está hecha una mierda. Cuidado. Me parece una mina. Lo bueno es que suelen... Joder, qué pisada, macho. Cállate, hombre. Vale. Joder, está todo lleno de cristales. Mamma mía. Mira, ahí veo una mochila. Vamos a intentar lutear. En el último vídeo me mataron intentando lutear a un ceporro que había matado. Aquí hay que hacer... Estar atento al sonido. Por si se acerca alguien. El problema es que no tengo espacio para casi nada. ¿Sabes? Ese es el problema. ¿Esto qué es? Relé de control de fase. Es que esto debe ser para el refugio. O no sé, para... Yo qué sé. Esto parece una mina, ¿no? Una mina Claymore. A ver qué es esto. Ah, no. Pues un enchufe. Vaya por Dios. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es un router? ¿Dónde está el tío que me está disparando? Me tumbo, me tumbo, me tumbo como una ratilla. ¿Dónde está? Macho, es que tienen ojos en el... Será posible. Vamos a escondernos por aquí. No me da tiempo ni coger las cosas. Son unos asquerosos. ¿Cómo cambio...? Tengo en ráfagas... No sé cómo cambiar en tiro a tiro... Para poder... Por... Esto si no se mueve mucho. ¿Dónde me disparo ese? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, Marques. Te veo. Suelo. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, pajarito. Con esto igual se apunta mejor. No sé dónde estás ahora. Tiene mucho retroceso, ¿eh? Te veo, te veo, te veo. ¡Oh, oh! ¡Túmate! Oye, por aquí. A ver si lo puedo dar. Nos asomamos un poquito. No te veo ahora, macho. No te veo. Voy a intentar avanzar despacito. Máximo silencio. Va, que hay muchos cristales, y suena mucho. Asoma la cabecita. ¿Cómo estamos de...? Es que no sé cómo estoy de balas. Recargamos. 10 de 10. Claro. Es que aquí no es salir como un loco, ¿sabes? Ahora me puede venir otro por otro lado, pero bueno. Voy a ir acercándome. No haga ruido. Joder, mancho. Hace un ruido... ...el tío este. Vale. Vale. Es que está ahí. Es que voy a morir. Voy a ir por otro lado. Vamos a intentar pillarle por arriba. Vamos a subir por esas escaleras mecánicas. A ver si le puedo pillar de otro lado. Subimos con cuidado. Joder, macho. Qué difícil es esto. Vale. Voy a ver si puedo asomarme ahí. Y destrozarle la vida. Vale. Vamos despacito. Vamos despacio. No haga ruido, macho. Este juego es así, chavales. Es así. Es the real world. Vale. Espera, aquí hay una mochila, pero... ¡Oh! Qué ruido he hecho, macho. Que hace mucho ruido esto, macho. No hay nada. No hay nada. ¿Y por qué he puesto 7 de 30? ¿Cómo se recarga esto? Desechar, descargar, comprobar cargador. Que me quedan 7 balas nada más ahí. Y hay 10 de 10. Vale. Joder. Ese tío se ha quedado quieto, macho. Va asqueroso. Está ahí abajo. Si saliera... Me le fulmino. Pero no voy a poder. Nah. Vamos a buscar. Hay que intentar no pisar mucha mierda de esta. El ascensor no funcionará, claro. El ascensor está hecho una mierda. Ese tío... Me cago en la leche. Se me va a escapar vivo. O esto va a sonar... El problema es que se nos acaba el tiempo, ¿sabes? Es que no podemos estar aquí paseando. Ese tío no sé dónde se ha quedado, macho. Es que... Hay que moverse un poco. Necesito una mira o algo porque este es un fusil. Así sin miras y sin leches. No vale para nada. Ese tío está abajo, o sea. Y se va a quedar ahí. Si pudiéramos lootear algo bueno o encontrar, aunque sea, la zona de extracción, que no sé dónde coño está. A ver. Cuidado que aquí puede haber un tío escondido. Buah, vaya lagazo quemado. Vamos despacio, apuntando. Lo que no sé es cómo cambiar... El tipo de tiro de... ¿Sabes? En ráfaga. A ver. Un baño. Aquí puede haber algo. Joder. No hay nada. Vamos a ir, aunque sea así, andando. Despacito. Quiero creer que aquí se apunta con la mira esa. Es que está un poco torcida la... Lo que es la perspectiva. Está un poco así y así. ¿Y dónde está la... No sé dónde está la salida aquí. A ver. Abre la puerta con cuidado. No tenemos ni luz ni leches. Yo no veo nada. Por aquí puede haber un tío escondido. Y destrozarnos la vida. También podía haber algo de luz. ¿Verdad? Aquí en un cagadero. No hay una mierda. Lo que no miro es si estoy herido. Si me ha dado... Vale, no me ha tocado. No me ha tocado. No me ha tocado. Pensaba que... Que me había rozado. Tengo para curarme algún vendaje... De alguna cosita. Vamos a ir por aquí. No haga demasiado ruido. Es que hace ruido solo moviéndose. Ahora sí puedo mirar... Dejando quieto esto. Mueve la cabeza nada más. ¿Vale? Bueno. Jugamos al piso de arriba. No sé si voy a poder pasar por aquí por la basura esta. Igual no. No. Esto está cerrado. Entonces hay que... ¿Y dónde está la zona de estelación, chicos? Es que es que esto es increíble. Vamos un poquito más rápido. Subimos algo, nos paramos. Pero aquí tiene que haber por lo menos 6 o 8, tíos. ¿Dónde coño está? No es que esto... Ah, bueno. Es que claro. Ahí está bien por fuera. Me he metido solo en el... ¿Cómo está la zona de estelación aquí en el centro comercial? Claro. Joder, ya era como salgo yo de aquí, macho. Me parece haber ahí un movimiento. Y ahora como salgo yo, macho. Vamos a ir por aquí por donde los niños. En vez del Ikea, ahí está la idea. Pero tampoco te creas que hay demasiadas cosas de luteo. Vamos a ponernos aquí en la finita. Bueno, aquí estoy muy mal puesto, pero bueno. Joder, no hay nada, macho. Claro, la gente se lo sabe. Y se lleva todo. Cago en la leche. No hay nada, macho. No hay nada. Aquí hay maletas. Mierda, basura. Ropa. Vamos a ir saliendo. No nos queda otra, chavales. Vamos a ir saliendo. Joder, ese es un tío asqueroso. Es un... ¿Cómo se cambia? Coño. Es que mira, no se puede durante la partida. No se puede ver nada, macho. No sé cómo se cambia el tipo de tiro. ¿Qué ha pasado? Oye, que me he cambiado de arma. No, no, no. Bueno. El 2. El 2, pero claro, no sé. Bueno, va. Un poquito más despacio. Vamos a bajar por aquí. Vamos a intentar pillar al tío. Por el otro lado. Sí. Si es que está todavía ahí. Mirad las sombras, ahí me puede estar viendo un tío, ¿sabes? ¿Qué es el problema? Baja, baja. El ruido. De pie, ponte de pie. Ay, y al mínimo ruido, porque si no va muy lento. Joder, puede ver derecho o izquierda, ¿eh? Mal. Este tío estaba por aquí. Creo que aquí a la derecha, pero no lo tengo seguro. A ver si lo puedo pillar por el lateral. Lo sabía, macho. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo, cómo cargo? Vale. Joder. Ahí otro tío. Y me va a pillar por la espalda. Me va a pillar por la espalda al otro. Estamos aquí en medio de fuego cruzado. Y estoy gastando todas las balas. Joder. Y lo peor es que se me está acabando el tiempo, ¿sabes? Me quedan 0 de 30. Ahí tengo 8 de 8. 0 de 10. Joder, macho. Lo que no sé por qué nos... Claro, es porque tampoco lo sé. La realidad es las balas que me quedan. ¿Sabes? No hay cargadores con munición. What? La madre que me parió. Solo me van a quedar lo que queda aquí en el cargador... Y... La pistola. Pero es que fallo mucho. No sé por qué no le he dado un tiro en la cabeza. Bueno, va. Joder, estamos muy jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos, chavales. Vamos a tener que salir... ...a asomar la cabecita. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Gracias. Le he dado. Le he dado. Ahí está. Vale, me la he cargado. A ver qué tiene. Oh. Oh. Oh, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. No ponemos el gorro. Ahora hay que tener mucho cuidado porque es cuando me pillan. Oh. Oh. ¿Esto qué es? No puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo... ...expeccionar? ¿Pero por qué no puedo? No se encuentra en el espacio. Cago en la leche, bendita. Necesito una mochila. Pero no tiene mochila tampoco este tío. Echa el eco táctico. ¿Esto es mejor que el mío? Vale. Lo que no tiene... No puedo creer que no tenga balas. Una carabina. ¿Y cuántas balas le quedan? Creo que sí. Vale. Bueno, pues nos hemos cargado a un... ...a un mostrenco. Lo que no sé... ...es las balas que me quedan. Relación, estado de salud, contacto, enemigo... ...abatido. Equipo. ¡Bah! Aquí no me quedan balas, eh. Así que no me queda otra... ...no me queda otra... ...que poner esta... ...y... ...no puedo. Vale. No sabemos cuántas quedan. Vamos. Vale. Ese tío no lo hemos cargado. Correcto. Esto es igual que el Ikea, eh. Ahí está nuestra primera baja. Bueno. Verdaderamente llevo ya tres bajas, pero... ...lo que quisiera saber es cómo... ...cómo encontrar una zona de extracción... ...y huir de aquí, ¿sabes? Por cierto, ¿estoy herido? A ver, quédame aquí un momento. Voy a ver si estoy herido. Voy a meter aquí entre las cajitas. Vale. Me quedo aquí un momento. ¡Oh! No me ha tocado, macho. Fantástico. Fantástico, fantástico. ¿Cómo estoy de... ...de sed? 50%. Voy a beber un poco. Pulsar parte. Vamos a... 20. 20. Y ahora hay tormenta ahí fuera. Subiendo. Correcto. Hemos bebido un poquito. Energía. ¿Y qué tomo para energía? No tengo nada. No tengo aquí doping. Esto no sé qué es. Temperatura. Esto ya se ha perdido. Vale. ¿Qué crees tú que esto tampoco... ¿Cuántas balas tenemos? Pero ¿por qué no lo puedo saber? Recargar. Quitar. Desechar. Maestría con el arma. Montura. Mar. Vale. Avanzamos. Bueno, está cayendo... ...la tormenta del siglo. Vale. Ahí está la idea. Y ahora lo que... Voy a jugármela. ¿Cómo se sale de aquí, macho? Tengo que salir y buscar... ...el punto de extracción. Porque puede que haya un punto de extracción aquí. Pues no lo sé. No debería quedar mucho tiempo, eh. Bueno, bueno. Esta es la mejor partida nuestra con diferencia, eh. Sí, es verdad que ese tío tampoco debía ser muy bueno. Vale. Silencio. Necesito. Vamos, ¿qué es eso? Necesito munición. Por favor. Munición. ¿Qué es esto? Leche condensada. Madre que te parió. Leche condensada. Vamos a ponerlo aquí. Leche condensada. Necesito balas, eh. Necesito balas, pero... Pero vamos. Susto, macho. Sabes que no sé si por aquí es perder tiempo porque hay luteo o no hay luteo, ¿sabes? No tengo ni idea. Porque luego para los vendedores necesito... Necesito cosas que me piden. ¿Sabes? Cosas raras. Yo qué sé. Mierdas. Mierdas. Ya te digo. No sé si perder tiempo por aquí. Si hay cosas de luteo. O no hay cosas de luteo. Y estoy haciendo el torpedo. Aquí no hay nada, yo creo. Aquí no hay nada. Vale. Estos almacenes... Me parece a mí que... Que mierda pinchar un palo. Nada. ¿Esto qué es? Bah. Un bonito. Es que hay cosas. Lo cogemos. Lo cogemos, lo cogemos. Abrir puerta. Y salimos por aquí. A la idea. Estos son los almacenes, eh. Grandotes. Pues vale, chicos. No sé por dónde ir. Sinceramente. Tengo que salir... Tengo que salir a... Campo abierto. A ver si veo por dónde pone la salida. Y... Intentar buscar la... El punto de extracción. Es que podría haber puntos de extracción por aquí también, joder. ¿Sabes lo que os digo? Que hubiera uno en cada lado. Uno aquí dentro, otro... Que a lo mejor lo hay. Pero no tengo ni idea. No vaya tan rápido. Y a lo mejor me... Luego me diréis... Pues te has dejado ahí de todo... Monger. Ah, pero es que no lo sé. Mochila, leche... Porque no sé... Tampoco sé si el luteo es fijo. Es decir, que esa mochila está siempre ahí. Aquí no hay nada, ¿no? Mira. Una camita. No podíamos tumbar ahí, pero no hay nada. No vamos a perder tiempo. En este juego no se puede perder el tiempo, ¿vale? El otro que estaba en el piso de abajo... Pues se ha ido. Aprovechamos los petardazos... Para avanzar. Está hecho una mierda hasta almacenes. Vale, por ahí va a ver si sale. No agarro, no agarro. ¡Ay! Vale, vamos a intentar salir. Vamos un poquito más despacio. Porque aquí un tío bueno con un... Con un subfusil o con un sniper o... Con mira... ¡Pum! Un tiro en la cabeza... Porque no tengo casco ni tengo leches. A ver, con que tenga casco tampoco... Habría mucha diferencia. Vamos a agacharnos. ¿Eso es un tío? Es un poco, ¿no? Vale. ¿Ves qué pasa? Que ahora muero... Y todo lo que he ganado no ha servido de nada. Porque lo pierdo. Y lo único bueno... Estar en modo offline... En teoría... No, en teoría no. No pierdo mis cosas, ¿sabes? No pierdo... Bueno, hay que ir al piso de abajo. Por ahí no se puede salir. Vamos al piso de abajo. Y vamos a ir saliendo. Si me tiro desde aquí... Igual me mato, ¿no? Y la... La esa roja... Me está bajando una... Una rayita roja de abajo. No sé exactamente... Si que estoy destrozado. Estoy agotado. No sé lo que es. A ver. Me voy a agachar un momento. Coño, que me equivoco de botón. A ver. Me está bajando. Tengo sed. Vamos a ver otro poco. Este tío macho... Coño. Bebe un poquito. A ver. En teoría hay botones rápidos. De uso rápido. Beber en no sé qué. Utilizar tal. ¿Sabes? Pero no lo sé. Como no lo sé... Pues no puedo... Habrá una salida por aquí. Me he bajado al parking. Vale. Hay gente. Hay gente. Vienen hablando. Los torpedos vienen hablando. Vale. ¿Por qué van hablando solos? ¿Por qué van hablando? ¿Son... ¿Masocas? No sé exactamente por dónde han hablado. Si pudiera coger un coche y salir echando leche de aquí. ¿Por qué? Están por ahí, pero no sé de dónde, macho. Es que tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí ya. Es que no sé dónde están. Qué pena, macho. Los puntos de extracción, eh. Tengo que andar un poco más rápido. Vale, oigo. ¿Oigo voces? ¿Dónde estás? ¿El suelo? Madre, me cago la leche. Me ha herido, eh. Con rasguños. Está por aquí, eh. Y es que no sé las balas que me quedan. ¿Cómo me ha pillado, macho? ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado? ¿Le he matado? No me lo puedo creer. ¿Le he matado? Ojo, que me lo he cargado, eh. Bueno, 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 bueno. Yo no sé ni cómo le he matado. Necesito una mochila, por Dios. Una mochilita. Es que necesito una mochila. Si no, no, no. Si tuviera balas esto. O una escopeta, macho. Joder. Qué guapo. Pero no tengo espacio. ¿Sabes? Es que no tengo espacio. No tengo espacio. Una mochila. Buscar. Dispeccionar esa, mirad. ¿Puedo coger esta mochila? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Chalecos. Este no sé si es mejor que el mío. Vale, no tengo espacio de momento Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí A ver qué tenía aquí dentro Vale Mira, mira, mira Oh Para que perdamos mucho tiempo, pero bueno Oh, ¿qué es esto? A ver Munición Vale, no sé para qué, pero Vale ¿Qué más tiene este tío? Bolsillos Quedan nueve minutos, eh No tiene nada de los bolsillos Vale Yo creo que esto lo voy a dejar Ahí ¿Cómo me quito esto? Vale Es que no sé cuál es mejor Chavales Esto es un problema, eh Pero voy a dejarlo ahí Lo que voy a hacer es coger Poner esto aquí Y en la mochila Cogerme esto Voy a coger esto Esto Y esto Vale Y ahora Recargar Y ponemos Esta aquí Esta aquí Esta Ah What Perfecto 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 No sé cuántas balas me quedan Pero bueno Perfecto ¿Y no me ha herido? Salud Sí, sí, sí Me ha herido, sí Vamos a intentar curar esto Y nos vamos corriendo Siete minutos, eh ¿Sabes lo que pasa? Que si no Si no escapamos Si no escapamos Perdemos todo lo que hemos conseguido Y es que no sé No sé dónde está El punto de esteración Vámonos rápido de aquí Vamos a correr Te veo Te he visto Vale Vale Vaya, hay otro ahí Está por ahí Escondido No sé dónde está Se va a acabar el tiempo Y vamos a perder todo Macho Qué lástima Vale No sé dónde está Cinco minutos, eh Está por ahí Vamos a intentar ir por aquí detrás Hace menos ruido agachado Con rasguños Pero porque estoy con rasguños Y me he curado, ¿no? ¿Me ha herido? ¿Dónde estará, macho? ¿Dónde estará el tío? Cuatro minutos Y no vamos a conseguir huir No vamos a conseguir la extracción ¿Sabes? Joder, macho Ese tío es un maníquico Le he gastado ahí un disparo Es un maníquico Es que no sé por dónde salir No sé por dónde salir Ya no tengo tiempo Ni para lutear Ni para leches ¿Dónde estará? Un sanapapurcio Tres minutos, macho O hay un punto de extracción aquí Joder, sería la leche Me iría con todo esto, tío Tenemos que jugárnosla un poco Estamos muertos Si no hay punto de extracción Yo no sé qué pasa Supongo que perderé todo Vamos a salir por aquí Vamos, vamos Se ha agotado No dé un punto de extracción Por Dios Corre, corre, corre Dos minutos Vamos por la hierba Es que es muy grande el mapa Yo no sé dónde hay un punto de extracción Chavales Es una pena Vamos a perder Todo lo que hemos conseguido Corre, corre Corre, estoy agotado Ya Tío, buena partida Buena partida Pero tengo que mirar Dónde están los puntos de extracción Porque si no, no me vale nada esto, ¿sabes? Un minuto, colega Estoy hasta mareado Estoy agotado Vale, vale, espera Descansa Vale, vale ¿Qué me pasa aquí? Cabeza Me va a explotar el cráneo Vamos a beber Agüita Un minuto Lástima, mucho Lástima Vamos a morir Qué pena, macho Qué pena no haber encontrado Un punto de extracción Después de la pedazo de partida Que hemos hecho Puede que muera, eh De De un infarto o algo Está destrozado este tío El pobre hombre Hay que jugársela Corre Corre Diez segundos Nada Nada ¿Y ahora qué pasa? Oh, qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima, chavales Muy buena partida Hemos matado Hemos matado dos Pero Superviviente Finalización Finalización Incursión Acabada Finalización Prematura Superviviente Tipo 45 minutazos Hemos aguantado Eliminado Y eliminado Me he cargado dos Ceporros Ya tenía un dolor de cabeza Brutal Pero mirad Mirad La experiencia Que he conseguido Lástima Voy a tener que mirar De los puntos De extracción Porque es una lástima Que no haya conseguido Escapar Chavalotes Un placer Darle al like Si os ha gustado Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos Chavalotes Un placer Os quiero mucho Y Chao Chao Chao